las 11 de la mañana de un domingo hemos hecho deporte hemos vuelto a casa nos hemos duchado tenemos dos planes ir a desayunar fuera o ir al mercado del barrio al farmers market lo pasa es que si vamos a desayunar y luego vamos al farmers market ya no habrá nada en el farm mario porque tipo son las 11 tipo a la una seguro que ya están casi que recogiendo el tinglao así que estamos entre esas dos cosas desayunamos desayunamos más tarde desayunamos en casa que realmente nos apetece mucho ir a desayunar donde fuimos el domingo pasado que estuvo buenísimo me he puesto este vestidito nuevo que es así cortito que me compré cuando estuvieron aquí justo el fin de semana que llegó mi hermano tapas de súper chulos de reformation seguramente coger de chaqueta porque aunque ponga el tiempo que hace calor hoy yo soy muy friolera siempre tengo frío mirad hemos pedido esta tarta de manzana mirad qué pasada se ha pedido un súper desayuno yo he sido clásica me he pedido lo de siempre pues está muy bueno aquí nos han podido las ganas de desayunar y hemos venido hemos ido primero a desayunar y ahora ya estamos en el mercado acabamos de aparcar el coche vamos a coger las bolsas y vamos a darnos una vuelta queda una hora hasta que lo quiten y ahora mismo la una de la tarde mirad el coche de este señor está súper bien el mercado el que más nos gusta tiene un montón de ambiente un montón de gente en la una y normalmente a la una ya están casi como que recogiendo está lleno de gente hay puestos para comer puestos de comida de queso de yogurt panaderías de todo aparte de los más grandes de los más surtidos sino que también tienen guardería para para perros hemos dejado allí y con el corazón en un puño hemos dejado allí un pues eso el rato que estemos por aquí paseando lo tienen súper bien gratis los perros separados un montón de gente con ellos para que no se sientan solos súper bien y 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 ¿Tienes? ¿Tienes? Si, no va a correr. Gigi, ¿te la pasa bien? ¿Te la pasa bien? Estoy contenta de estar otra vez de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y así, como así, ya estamos. Acabamos de llegar a casa, me he plantado el moño porque... Creo que incluso me voy a cambiar de ropa. Porque hemos vuelto a hacer un rato de faena. Pau se va a poner con la mesa. Que solamente nos falta lijar la parte... O sea, lo que viene siendo la mesa. Lo de las patas ya está lijado. Así que se va a poner con esto y yo me voy a poner a dar un repaso a los baños. Aspirar el suelo. Fregar el suelo. Y no sé si haré algo más. Limpiar el polvo. Lo que me dé tiempo. Lo que vaya a tardar es el tiempo que yo voy a invertir en limpiar. Y también, si me da tiempo, quiero editar lo que llevo grabado el vídeo de hoy. Para ir luego entre semana más relajada. Porque si no, luego tengo que editar cuando termino de trabajar. Y me cuesta más que editar, pues eso, ahora, un ratito cada día. Y así me voy quitando vídeo. Me gustaría ponerme con la terraza, pero la verdad es que me da bastante pereza. Y creo que prefiero limpiar la casa para tenerla limpia durante la semana. Voy a empezar por la casa. Voy a quitar trapos que tengo tendidos de las cajas que quitamos en el vídeo anterior. En el día de ayer. Si me sobra tiempo, editaré. Y si me sobra muchísimo tiempo, que no creo realmente que me sobre, me pongo la... Esta con la terraza. No sé qué hacer. Bueno, voy a empezar con los baños y el suelo. Que es lo que quiero tener limpio y hecho y quitado de en medio. Para durante la semana tenerlo, pues eso, quitado de la lista de tarea. Así que no debería tardar mucho. Porque comparado con la otra casa, este piso se limpia en un periquete. Más que nada porque todavía no tenemos... Bueno, no tenemos muebles. Que hay menos muebles que la otra casa, entonces se tarda menos. El ruido de claque. Las patitas de allí. Sí. En esta casa cambio la rutina y siempre empiezo a limpiar. Por el baño me he comprado guantes. Por el baño, porque es como lo más lejano. Lo mismo que hacía en la otra casa. Que empezaba por la habitación nuestra o por la habitación de invitados. Y luego ya iba pasillo para adelante hasta que llegaba al salón y la cocina. Pues aquí hago lo mismo. Siempre suelo terminar en la cocina. Así que bueno, no me enrollo. Y a limpiar. Seguración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísima pereza. Os voy a enseñar la mesa, aunque evidentemente no se va a quedar así. Mirad, está en la tabla por delante y por detrás pesa un montón. Ahora solo falta darle el estilo que nosotros queremos. Aquí he estado tendiendo yo y mirad ahí qué montaña de cojines de estar lavando los cojines. Cierro aquí. Cierro aquí. Yo sigo ahora mismo moriéndome de ganas por eso. Que hemos decidido hacer un bowl que llevase patatas. Quitaron las ganas de las patatas fritas. No comer hamburguesa porque comimos antes de allá de hamburguesa. Pau ha ido al súper a comprar las patatas, ha comprado esto, ha comprado un pepino. Y ha traído este regalito. Así lo veis, unreal. Este M&M's veganos. Eran, iba a decir, son mi chocolate favorito. Me encantan. Total, que esta marca los hace incluso más buenos con ingredientes más sanos. Total, que han sacado. Crispy quinoa. Con quinoa crujiente. Voy a traer un pimiento y cerveza. Y mientras yo me he quedado en casa y he estado haciendo la quinoa y los garbanzos para el bowl. Para que lleven algo de proteína. Y listo, esto vamos a cenar. Y nos vamos a sentar en el sofá a relajar ya toda la tarde. Se llegan los fines de semana y no paramos. Entre casas, planes. No paramos. Tiene mi niño el pepino. Tengo. Mirad qué barbaridad de bowl. Acaba de montar Pau la presentación. Se la debemos todo a él porque básicamente yo solo he cortado cositas. Lo ha hecho todo él. Y lo que oís de fondo es la ceidora de aire con nuestras patatas. Porque el yin y el yang. Bowl para no caer la hamburguesa, pero acompañamiento de hamburguesa. Pero patatas más o menos... Sí, o sea, no son patatas de hamburguesa. Son patatas de airfryer. Vamos a comer esto mientras vemos una peli, una serie. Estamos ahora en un momento en el que no sabemos qué ver. Y siempre todas las noches como 10 minutos, 15 minutos perdidos viendo a ver qué porras vemos. Así que si tenéis alguna recomendación, dejadla en los comentarios. No es que os lo pida, es que os lo suplico porque es una tortura de verdad buscar. Tenemos Prime, tenemos Hulu y tenemos Netflix. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Un poco de domingo, un poco de faena, sí, un poco de todo. Un poco día de descanso, un poco día de ponerse al día. Yo estoy contenta porque todo lo que quería tener hecho para empezar la semana ya está hecho. Y es verdad que se empieza la semana de otra manera. Quedan 5 días hasta el siguiente fin de semana. Pero salvo eso, todo bien. Dejadme en los comentarios qué hacéis vosotros los domingos. Si son días de descanso 100% o si hacéis como nosotros. Descanso, un plan que os gusta para descansar. Y luego también cosas que tenéis que hacer para prepararos para la semana. Y aquí están las patatas, mira. Increíble, ¿eh? Chillan. Yo me he puesto una salsa de crema cacahuete con soja y Pau mayonesa con soja. Cada uno a su gusto. Nada, con esto y un bizcocho me voy a comer las patatas y el bowl. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.